El cine erótico ha sido el protagonista de la sexta mostra audiovisual del campus de Gandía. La gala en la que se han entregado los premios a los mejores trabajos de carácter audiovisual y multimedia realizados por los alumnos ha contado con cuatro presentadores, una pareja de presentadores eróticos y otra de presentadores censuradores. La gala en haber de aguantar una gala d'aquests tipos. Eso ha de acabar ahora mismo. Querida, tienes toda la razón. Vamos al escenario. Hombre, si ya m'ho diré a mi mamá, ¿eh? Si es que eso... Ya m'ho diré a mi. Qué desastre, qué disparate, qué poca vergüenza. Si vos crees cosas, vencetes, por favor. De res, por favor. Dona, fesle el favorete, aparte una miqueta que se te enseñan todas las vergüenza. De vergüenza, res. Vergüenza me haría a mí andar con tú, que sembra que has decidido cuenta a mí. Pero de las primeras temporales... Mira, pareja, creo que deberíais de salir del escenario. ¿De acuerdo? Tú te callas. La gala, la sexta mostra audiovisual del campus de Candía, queda censurada. Pero la cálcula está perfecta. ¿Y a qué coña vas a censurar tú? Eso, no os podré callar. Y menos apagar la flama que porten dins las nuestras cosas fogosos. Pero, 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 pero qué barbaridad. Pero qué disparate. ¡Fuera! ¡Fuera del escenario ahora mismo! ¡Fuera! 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 Pero, hombre, por favor. La juventud de hoy día es que no tiene vergüenza, ni la va a conocer. Gracias, Leandro. De nada. Bé, ahora sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos un año más a la sexta mostra audiovisual del campus de Candía. Yo soy Teofil Amartorell y él es el mi marido, Leandro Martínez. Nosotros hemos decidido interrompre esta gala en nombre de la plataforma organizada que luita aferradablemente por la moral estudiantil nacional. No podemos consentir que las mentes privilegiadas de nuestros alumnos se perviertan. Correcte. Y qué mejor manera de comenzar esta gala que con el director del campus de Gandía, Pep Pastor. Parlar d'erotisme és parlar del sexe, amb tendresa i amb imaginació. L'erotisme és una de les maneres de fer créixer el desig i recórrer-lo en la tranquil·litat en què es manifesta, de creixer-lo i fer-lo rabiar fins a aconseguir-lo, de disfrutar-lo en la seva manera més completa. L'erotisme, tal com el defineix el diccionari de la RAE, és l'amor sensual. Aquesta definició porta en sí, per portar la paraula amor, el respecte per la persona i el seu cos. Des d'aquest respecte es aconseguix una comunicació no sols des de la paraula, sino també des del llenguatge corporal. El conflicto entre el erotismo de unos i el puritanismo de otros ha marcado el guión de la gala. Finalmente ha triunfado la censura, incluso el subdirector de comunicación audiovisual. Se ha metido en el papel y ha anunciado un nuevo código de buena conducta para los alumnos. Para que nuestros alumnos sirvan de modelo para la plataforma por la moral estudiantil. Podéis ir tomando apuntes si queréis. Primero, se evitará en nuestras instalaciones cualquier contacto físico susceptible de ser interpretado como una insinuación sensual. En la sexta mostra audiovisual del campus de Gandía se han entregado un total de 10 galardones, entre ellos el premio al mejor cortometraje, el mejor videoclip o el mejor documental. La mostra está organizada completamente por estudiantes de últimos cursos de comunicación audiovisual de la Universitat Politécnica de València. La Universitat Politécnica de València La Universitat Politécnica de València La Universitat Politécnica de València